muy buena gente bienvenidos a la parte número 4 de minecraft y bueno como ven que aparecí en mi casa porque fuera de cámara estuve buscando mi casa para como ven no tengo comida me había perdido, pasé toda una noche busqué lana y todo eso para poder dormir afuera y estoy sin comida entonces estoy muerto de hambre así que bueno vamos a dormir y vamos a buscar más comida para poder sobrevivir y voy a guardar algo esto esto y está conseguí bastante madera por el camino si no estoy pobre de vida vamos a salir a buscar gallinas o algún chanchito vamos a por este lago que acá está lleno de comida uy bueno hay ovejas que andan por el aire es muy extraño a ver alguna gallinita esta vez si no me voy a perder esta vez si no hoy no me voy a perder vamos para allá perfecto no se preocupe que esta vez no me voy a perder esperemos que no mi casa está por allá por allá está mi casa así que no hay mucha preocupación si no encuentro nada de carne pero animales hay no hay no hay no hay no claro espera espera yo estoy haciendo semilla claro yo había hecho la asada recién antes de empezar la había hecho y es verdad que lo iba a hacer para si no encuentro más gallina iba a ser para cultivar voy a hacer los cultivos ahora mismo me voy a bajar por aquí vamos si porque necesito al gargar y estoy con hambre entonces a ver no me he perdido no me he perdido donde hay por allá por allá por allá por allá por allá no se preocupe que perderme no me he perdido parece ah si estoy en buen camino es por acá es por acá por acá por acá donde hay un lago y donde hay un cozo de agua es allí entonces mi casa está allá vieron no me he perdido vamos 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 bueno iba a hacer aquí mis cultivos donde no tengo ni idea si no acá cerca lo voy a hacer acá a ver aquí voy a hacer los cultivos aquí arriba tengo que modificarlo en muchas cosas pero momento ahí va muy bien ahí ya está porque no necesito tanto y acá lo tendré que romper ahí el agua ya sé todos y hierro para eso para el acá vamos a tapar esto esto y esto y esto ok y las semillas que las tengo ah no tengo acá semillas espérame un poquito voy a poner esto por 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 esto pasa se me tapó todo ahí va está todo tapado sí claro menos ahí acá muy bien y ahora ahí ahí y ahí ahora vamos a echar todo esto necesito agua por supuestamente pero no tengo cubo esto va a demorar un poquito si yo creo que mientras esto crece y hago el pan y todo se me hizo tarde muy bien hay un zombie por allí pero se muere se se moría bueno tendría que ir a picar pero sin comida no 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 hay alegría primero lo que voy a hacer es perfecto ah loco tengo bastante carne podrida tengo no sé si a ver hace algo ah semilla de calabaza no más para qué no sé no no me sirve tendré que comer comerme esto esto por aquí porque yo creo que me va a dar más hambre no no ah hambre bueno esto oh oh manzanas manzana sí conseguí comida saca todo esto ay 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 muere 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 oh oh qué susto no es serio no me asusten o hijo 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 ok vamos a conectar todo esto grite como niña o grite como niña mira que no se ve bien murió no no o bueno vamos a tapar todo esto porque lo tapo todo todo lo que destruye un creeper lo tapo ya lo se pero tengo para hacer otra asi que no me complico mucho no encuentro comida en busca de comida en busca de comida se esta haciendo la noche voy para casa vamos para la casa vamos para la casa corre 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 ay no llego es de noche es de noche no corre muchacho corre que te cuesta correr ahora ahora tiene pinta de que quiere correr ay 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 vamos para la casa vamos para la casa yo me voy por aquí yo me voy por aquí ay la puta madre que te pario ay se me romp me estoy quedando pobre llega 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 ay estoy escuchando muchos ruidos que no me gustan ay llegamos con pura hambre y con menos vida por haberme caido ay estoy con sueño estoy con sueño estoy con hambre estoy con todo ay ay voy a buscar más comida y si no encuentro va va porque en serio sinceramente quiero encontrar comida no 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 creeper no me vio ay la puta madre ah corre un creeper me sigue ahora si le pones por lenta mira se fue el creeper me me da igual yo no encuentro nada de gallina una gallina alguna yo voy a pasar todo el día buscando comida en vez de hacer mi casa paso el día buscando comida bueno bueno yo creo que se esta poniendo muy aburrido a esto ya se el tema que estas complicaciones estos son pasan la vida cotidiana viste esto pasa en la vida cotidiana oh gallinas muchas gallinas gallina salvación salvación gallina gallina gracias salvación salvación acá había otra pero se fumó se fumó ven para acá gallina no te vas a perder no te vas a perder yo creo que había tres no hay todo giver tallado rompid muy bien vamos para acá bien, perfecto, perfecto ay, me estoy muriendo de hambre no puedo casi ni correr estás loco, y ahora me voy a encontrar con el creeper que me mata probable, es muy probable entonces voy a hacer otra espada, pero eso no me preocupa mucho porque, bueno, si me preocupa, sí, pero ay, no puedo correr casi estoy muy poco corazón, no tengo casi ni comida no tengo nada, estoy pobre y el creeper no sé si va a estar ahí o no yo después tendrá que tapar esto porque si no es muy incómodo mientras el creeper no me mate y ya se fue el creeper ya se fue muy buen creeper es muy buen amigo vamos a cocinar esto por primera vez salvación oh, estaba muerto de hambre es lindo poder comer voy a guardar esto si puedo al fin puedo comer al fin, me siento salvatorio pero no me da tampoco no me da para poder recargar la vida no me da para recargar la vida no bueno ah, espera, la espalda no ahí va bueno gente, ya sé que ay, no he podido terminar mi casa porque estuve muerto de hambre qué horror, qué horror sí, ya sé que tengo que conseguir más comida, tengo que estar más preparado pero está, en el próximo capítulo no sé qué voy a pasar porque esto es difícil de saber qué me pasa si yo dije bueno, creo que en este episodio ya buscaré hierro y esas cosas qué voy a buscar hierro en vez de hierro busco comida pero por lo menos estoy a punto de poder recargar mi vida porque estoy a punto de morir y nos vemos y y y